En primer lugar, gracias a la Universidad por habernos permitido ser lo que queríamos ser. Luego seguimos con los profesores, por todo ese conocimiento, por habernos formado, a los hospitales que nos han acogido, a los profesionales que nos han acompañado durante las prácticas, sobre todo a esos pacientes que a pie de cama tanta medicina nos han enseñado y que les daba igual la etiqueta de estudiante en prácticas. Hemos percibido vuestro cariño y apoyo desde miles de kilómetros y sin duda es lo que nos ha ayudado a seguir corriendo, a no desistir, para poder hoy reunirnos en la meta y celebrarlo juntos. ¡Fuerza! 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 Esto les llevará a vivir cerca del enfermo, más cerca aún que en lo que han hecho en las prácticas, en el quirófano o en el laboratorio, asumiendo además nuevas responsabilidades y obligaciones. Y la sociedad entonces les considerará aptos para enfrentarse a la realidad del ejercicio de la medicina durante todo el resto de su vida. Enhorabuena chicos, porque ¡sí! ¡Somos médicos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias por ver el video.